Hola, nos deja el siguiente comentario, dice, ¿puedo poner otro carro a mi nombre? Ya que tengo uno regularizado. Si hablas de poner otro carro a tu nombre por medio del cambio propietario, sí. Si me hablas de poner otro carro a tu nombre, es decir, realizando la regularización de un vehículo nuevamente por medio de decreto a tu nombre, no. ¿Ok? Lo que sí puedes hacer si te interesa esta segunda opción es pedirle a una persona de tu confianza, ya sea a tu hijo, si ya tienes hijos mayores de edad, a tu esposo o esposa, a tu mamá, a tu papá, a algún conocido de confianza, que sí te presta todos sus requisitos. Entonces, si cumple con los requisitos, esta persona va a poder regularizar el vehículo a su nombre. Posteriormente, tú vas a acudir a recaudación con tu contrato de compra-venta y con tu alta de repubio y todos los requisitos que se necesitan para realizar el cambio de propietario. Entonces, sí, quedaría a tu nombre. Mucho ojo aquí cuando vamos a pedir prestados los datos a otra persona. ¿Por qué? Ya me dejaron un comentario en un video de por aquí en donde me decían que la persona ya se creía dueña del vehículo. Ante la ley, es el dueño del vehículo. Así que ustedes tienen que realizar un contrato de compra-venta de vehículo si es que les van a prestar los datos a otra persona. ¿Para qué? Para esto que te menciono, para que cuando tú vayas a Repube a realizar el cambio de propietario, lo puedas realizar.